Le presenté a mi papá y se lo... ¿No le gustó? No, pues sí. ¿Me la quería bajar? Ah. Lo apantallé y le dije... Pero es que eso es bien padre, llevar a la novia y que le guste a los primos, ¿no? Sí, pero a tu papá. Y que les guste... ¿Tuvieron? Tuvimos un detalle. ¿Cuál? ¿Un detallón? Está padrísimo que estoy aquí en medio del reencuentro. Tuvimos en Alcón y yo un detalle en un pasado y este... y ya es nuestro reencuentro. Sí, te amo. Yo también a ti. Bendigo su amor. Y sí, señoras y señores. No, la... Sí es lo que se están imaginando. La verdad que sí, les voy a contar. Hace muchísimos años, cuando éramos jóvenes... Pero yo quiero salir para ser muy viral. Yo, yo, mira. Cuando éramos jóvenes, un chamaco muy talentoso, que eres tú, ahí nos conocimos allá arriba. Y... ¿Allá arriba? Sí, allá arriba en... En el cielo. En el limbo. Yo me dijería lo mejor. Allá arriba donde estaba Mike Salas en el... En diseño de imagen. Y Mike Salas, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Ay, sí, sí, claro. Sácame. Yo veía en ti, Alfonso, tanto talento y de verdad unas ganas de crecer y tantas cosas, ¿no? Y me da mucho gusto y estoy muy orgullosa de ti. Que seas el hombre que eres y con la carrera que tienes y que volaste y muy chingón. Muchas gracias. Y el chisme, estoy esperando. Y él lo encuentro. No, yo no puedo hacer nadie. Muchas historias, muchas historias. Sí, sabemos. Y muchos momentos muy lindos. Y nada, teníamos un tiempo. Yo he venido muchas veces aquí a Unicable, a su programa, a las netas, etcétera. Pero tenía un rato que no venía ahí. La verdad, estaba muy emocionado de verlas. Igualmente. Ya se quitó el veto. Ay. No, ya. Ay, tú dale. O sea, quiere salir a huevo en lo que sea viral. Sí, yo no corro la gente como la maca. Sí, es cierto. Gerente de despidos. Sí. Gerente de despidos. Acabas de correr a uno, dice, ¿no? Gerente de despidos. No. Híjole. No, tenga mucho cuidado si van a la saga. No, cuidado. Porque la maca es control de calidad. Exacto. Eso está bien. Eso está bien. Eso sí. Gerente de despidos. Hay que cuidar el negocio. Hay que cuidar el negocio. Sí, es como si tú llegas aquí. Oye, Wazman, ¿y tú llegaste también a competir ahí en la Mazda? Bueno, yo igual que Roberto Carlos, estoy también... Brillando. Es mi primer proyecto LGBT donde me estoy mostrando abiertamente gay. ¡Eso! Y se está mostrando muchísimo, ¿no? Me estoy mostrando abiertamente. Ya le conocí las cosas. Estoy saliendo del clóset, lo digo aquí. Ay, qué maravilla. Todo el mundo sabíamos menos tú. ¡Bravo! Nada es verdad hasta que no se dice, ¿eh? Seguidores, proyectos que tengo próximos no me corran. Soy gay. ¿Qué? Y ahorita así no. Te aceptamos tal cual. Mamá, soy gay. Y queremos poner esas pechugotas que te cargas tan bien. Se acaba de morir con la noticia tu tatarabuela. No lo vieron venir. Pero la tía ya te va a dejar de preguntar que para cuándo la novia. Ya me van a dejar de preguntar que cuándo me caso y cuándo elijo. Exacto. Presentando gente, ¿no? Ya. Pues mucho jiji, jajaja, pero sí es de aplaudirse. El que estemos ahorita cinco personas sentadas en la televisión, siendo abiertamente los que les decimos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo no soy tan abierta. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Porque somos gays como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. ¡Sues como una gaviota, pero felices como una leona! ¡Bien y soñadora! No, la verdad, ya le cambié. Ay, no, ya sé que somos gays para mí. Y tú eres la más. Es muy heteronormada, pero no. Sí, tú eres... Es que somos regios. Sí, o sea, mira, de aquí a ti te llevarían a la boda, así de para presentar con la familia. Serías tú. Serías tú. Ok, ese sería mi personaje. Ok. O sea, pero es lo más bonito que te pueden decir. Ok, gracias. A la que sí le presentarían a la familia. ¿No? Gracias, Maca, qué lindo. Pero le presenté a mi papá y se lo... ¿No le gustó? No, pues sí. ¿Me la quería bajar? Lo apantallé y le dije... Pero es que eso es bien padre llevar. Qué tal el viejonón. Y que le guste a los primos, ¿no? Sí, pero a tu papá. Y que les guste... Tuvieron alguna pareja que sus papás les dijeran, híjole, mi hijita, mejor no. No, mi papá se murió antes, gracias a Dios, de todo. Sí, de saber. No, se enteró. Mi papá también se murió antes, gracias a Dios, después de todo. No, mi hijita, ¿te recuerdas? Ay, sí, mi papá te llevaba la onda. ¿Te recuerdas? Sí, claro, sí. Ay, papá, qué bárbaro. Sí, en paz descanse, señor. Señora Andrade. Señora Andrade. Con esta información, no quiero que descanse en paz. Te odio. Manifiéstate. ¿Has hecho su luchita? Hay que hacer, manifiéstate. ¿Habrá la guija para hablar con el señor? ¿Habrá la guija gay? Pásenme. ¿Habrá la guija gay? Sí, la arcoiris. Ay, así. ¿Con quién hablarías? Yo hablaría con... Marilyn. No. Tú sí. Yo hablaría con quién hablaría. Ay, no sé, está bien difícil esa pregunta. ¿Con qué muerte hablarías? ¿Con qué? Sí. ¿Con qué muerte hablarías? Yo con mi abuelo. Yo con un primo. Completamente con mi abuelo. ¿Sí? ¿Tú? Yo con Michael Jackson. Ay, ¿por qué? Le preguntaría en varias cosas. Qué chismoso. Yo llegaba a pensar que no es verdad. Con el paso de los años. Así de que yo siento que no. ¿Tú con Marilyn? ¿Tú con Marilyn? Yo con Marilyn. ¿Y qué le preguntarías? Así de... No, le diría, ¿sabes qué? Mira, Norma Jean. Vamos a hacer ejercicio. ¿Su nombre? Norma Jean. No, bueno, vamos a tratar. ¿Qué quiero saber? Nada más ustedes se la supieron. Ok, pues. ¿Quién cambió tu relación con Marilyn? Yo le preguntaría. Marilyn, es en serio. O sea, ¿por qué lo encarnaste en la Monce? Ay. Todos los caminos llevan a Monce. Ya vimos. Todos los caminos llevan a Monce. Todos los caminos llevan a Monce. Norma Jean, te reconocí que lo encarnaste en la Monce. Claro que no. Claro que no. No, ya vimos. Yo le voy a... Con que no me preguntaron, pero yo creo que yo... ¿A quién? Monce, ¿y tú qué hablarías? Yo hablaría con un pirata o alguien para que me diga dónde escondió algún tesoro que no hayan descubierto. Ay, oye, Norma Jean, colguemos la llamada. Sí, mejor. Ya salió una más importante. Sí, sí. No me interesa. Comparto, comparto, no se preocupen. Ustedes háblenle a nosotros. Sí, yo creo que no me interesa Norma Jean ese... Mejor les decía que hueva que yo diga. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monce y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monce y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias.